¿Y qué tiene que ver el acarrear agua con el entrenamiento Pokémon? Pues tiene mucho que ver. El cargar esto es la forma perfecta para aumentar tu fuerza física. Y Bruno dice que sirve para desarrollar el balance interno y el equilibrio exterior. Creo que debo trabajar mucho en mi equilibrio. Gracias por ver el video.